No te pueden hacer daño, ¿vale? Me pones el pie derecho, aquí. Eso es la policía, ¿no? No tengo ni idea. Oye, esos de ahí arriba son la poli, ¿no? Los que te hacen fotos cuando haces alguna... Es posible, sí. No, pero... Vale, Orca. Este arnés te tiene que quedar apretado, ¿vale? Pero no tienes que notar que te haga presión en ningún punto. Si notas que te hace daño en algún sitio concreto, me avisas. El otro pie. Si te hago alguna ruga en el pantalón o algo que te haga daño, también me avisas y lo revisamos, ¿vale? Muy bien. Suelo apretar bastante los arnéses desde el principio, aunque luego el jefe os los recoloca. A ver, siguiente. El pie derecho es de arriba, ¿vale? Aquí le pones un poco de peso. Vale, este ya sabes cómo va. Si te hago daño con el escarnés o cualquier cosa, me lo dices, ¿vale? Y lo revisamos. Vale. Pues tienen que quedar apretados, pero no tienes que notar que te haga presión en ningún punto ni que te haga daño. ¿Bien? Vale, ahora el otro pie. Como para no sufrir. Yo no voy a mirar abajo. No voy a mirar. No puedo. Vale, Borja. Perdona que te... Nada, nada, no te preocupes. ¿Bien? Es que está todo bien. Tengo el pie derecho. Yo creo que... Venga ahí. Bueno, igual te lo piensas y vuelvo a hacer. Igual lo vuelvo a intentar. ¡Nacho! ¡Nacho! No le vaciles, ¿eh? Hombre, que no. Me va a hinchar. Venga, siguiente piso. Hombre, bueno. El que tampoco tiene derecho, ¿eh? A mí vacilarme me da exactamente igual. Yo me he asumido... Te voy a volver a equipar, de todas formas. Sí, sí, sí. Por eso estoy aquí. ¿Me podéis ir avisando gente que esté sin equipar, que venga para acá? Yo estoy. Tiene dos. Tiene dos. Busco alguna. Vale, vale. Si tengo dos, me basta. ¿Cuántos más necesitas? ¿Te ayudo? ¿Te hace daño? Eh, no. Bien. Vale, vale. ¿Cuántos más necesitas? O sea, es que está muy prietado, pero lo quiero así. Vale, Jaime, me supo el pie derecho aquí. Ahí está. Es que se ha tirado... ¿Se ha tirado el pie? Claro, se ha tirado... Es que a mí lo que me da miedo es lo de la cabeza, ¿eh? O sea, lo de tirarme así me da mucho... Claro, ya se ha tirado más a la piscina y ya... Mira, 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 qué encierta. Y luego cuando dejas de pendulear, ¿qué haces más bajando la cuerda poco a poco? No, exactamente. Tengo que esperar, ¿no? Que me mire tu compañero si lo has hecho bien, ¿no? Sí. Y yo que tú intentaría saltar, ¿eh? Tío. Que te vas a ir con una sensación muy guapa, casa. Pero muy guapa. A ver, siguiente para equipar. Último. Yo, yo, yo. Vale. Para darle al también. No, lo vas a pasar, ¿eh? Sí. ¿Qué me vas a pensar? ¿Y tú qué, Ramón? ¿Qué? ¿Me tienen que me equipar? Ah, no te he equipado. Me lo he equipado, me lo he equipado y me lo he equipado. Mónica y... Cris. Mónica, Cris y... Pablo, ¿tienes tú otro salto? Vale. No, 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 no. Ya, siguiente pie. Esto, Ernesto, se tiene que quedar apretado, ¿vale? Pero no tienes que notar que te haga presión ni que te haga daño en ningún punto, ¿de acuerdo? No tengo que notar presión. No tienes que notar que te haga punto de presión. Si notas que te hace daño aquí o aquí, ¿vale? Te tiene que quedar apretado, pero homogéneamente, ¿vale? Nacho, tío. ¿Qué tal, bien? Me esperaba si sabías que estaba aturando. ¿Me subes el pie derecho aquí? No, no me lo dejes jodido. No, no, no. Tal cual, sácatelo y fuera, tío. No seas cabrón. Mira, esto es a la altura de la vida. No puedes equipar. ¿Bien? Sí. Vale. Méteme los conectores bien pegados. ¿Cómo estaban, por favor? ¿Cómo está ese de ahí? Oye, le voy a decir a Cel que mira, que él cobra por todo. Si no, ha estado haciéndome equipar y se equipar a mí y a todos mis colegas, que no me han dado por el culo. Pues sí, la verdad es que sí. Deberíais cobrarle. No, se lo merece. ¿Me puedo ir ya? Se lo quiere decir ya, tío. Espérate que te equipe. ¡Ojo! ¡Ojo! Pablo, pie derecho. No, joder, porque no hay necesidad. Derecho, el derecho. Perdona, tío. No, joder. ¿Me está grabando envidia? Sube. Chate tú un poquito así. Ah, ahí, perfecto. Eso, no, luego lo empiezo. Y de repente, y de repente pienso. Luego hablamos. ¿Vale? Sí. Yo quiero ver a mis amigos. ¿Dónde estará aquí llevando? Me cago en la puta. El pie izquierdo, seme un poquito de espacio. Seme un poquito la rodilla para atrás. ¿Tienes que equipar tú? Me falta... Ya, ya, ya. Perdona, cuenta. Es que como no tengo gente, no sé qué gente tengo que equipar, no tengo equipos, pues... Creo que tú eres el... No tengo ni idea. De que si eres el 7 o eres el 8. Por ahora, tienes allá dos amigos, los equipos. Pero si no tengo equipos, bicho. Bueno, todo ya, claro. Pero vamos. Tiene que ver, tío. ¿Eh? El derecho, el derecho. Vale. Sigue un poquito por acá. Sigue un poquito más. Ahí, perfecto. Vale. Este arnés te tiene que quedar apretado, ¿vale? Pero no tienes que notar que te haga presión en ningún punto. Si notas que te hace daño en algún lado... En algún punto localizado, me avisa. Si lo revisamos, ¿de acuerdo? Venga, el otro pie. ¿Qué pasa, papá? ¿Me ha llamado a cuatro veces? ¡Okey! ¿Por qué? Sigue un poquito más. No hayình Zanami, basta ahora, ¿vale? Vale. ¿Bien? Vente aquí. Derecha. Siente un poquito igual que antes. Baja un poquito. Ahí, perfecto. Resulta mucho más cómodo. ¿Bien? Oye, Zanami no sé si la vas a poder equipar, ¿eh? Porque está con... Está grabando a su marido. Vale, el otro pie. ¿Puedes equipar a tu colega? Un poquito para allá. Fer, te voy a equipar a ti. ¿Eh? Que te voy a equipar a ti. Porque la chica que iba a equipar está... Me desequipo rápido. Me revuelves a reír. Ánimo, Ramón. Esto no es nada comparado con las 5.000 suscriptoras. Otras cosas. No, no, no. Es un poquito. Vamos a ver un poquito. Ahí. Ahí. Te voy a hacer un tránsito. Me hubiera gustado la mano, pero... Sí. Sí. A ver un poquito. Ahí. Ahí. Me hubiera gustado algo. Me hubiera gustado algo. Sí. Vale, el otro pie. Estás terminando, ¿no? Ya está. ¿Bien? ¿Los dos? Sí.